Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que a través de Él fuera salvado. El Evangelio de Lucas Prologo Lucas, capítulos 1 y 2 Yo también, excelentísimo teófilo, lo he investigado todo con cuidado, y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. En los días en que César Augusto era emperador de Roma, y cuando Herodes el Grande era rey de Judea, Dios envió al arcángel Gabriel a visitar a una virgen de la ciudad de Nazaret. El nombre de la Virgen era María. María, no temas, pues gozas del favor de Dios. Quedarás encinta, y tendrás un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo será posible? Soy virgen aún. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo descansará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y así María viajó a un pueblo de Judea para visitar a su prima Isabel, quien también estaba milagrosamente encinta. ¡Isabel! ¡María! ¡Oh, María! Eres la más bendita entre las mujeres, y bendito el Hijo que traerás al mundo. Porque al escucharte saludos, el bebé que llevo en mi vientre saltó de alegría. Mi alma alaba la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra con Dios mi salvador. Desde ahora, siempre me llamarán bendita. Escuchen, hombres de Nazaret. Por orden de César Augusto, se realizará un censo de los territorios de Judea y Galilea. Todos los hombres deberán inscribirse en las ciudades y pueblos de su nacimiento. Fíjense. Mi nombre es Juan. Hemos llegado. Y María fue a Belén para inscribirse con José, su prometido. Pero no había lugar para ellos en Belén, y el único albergue que encontraron fue un humilde estadio. Había algunos pastores en aquella región, quienes vigilaban a sus ovejas esa noche, cuando un ángel de Dios apareció ante ellos, y la gloria de Dios los iluminó. En este día, nació en el pueblo de David, su salvador, el Señor Jesucristo. Y los pastores se apresuraron para ver al recién nacido en el pesebre, y fueron los primeros en difundir las buenas nuevas o evangelios sobre la madre virgen y el nacimiento del salvador. Una semana más tarde, llegado el momento de circuncidar al niño, se le dio el nombre de Jesús, y José y María lo llevaron para presentarlo al Señor. En el templo había un hombre bueno y devoto a quien el Espíritu Santo había prometido que no moriría sin haber visto al Cristo. Su nombre era Simeón. Señor, su promesa está cumplida. Ahora puedes dejar que tu sirvo muera en paz. Porque ya he visto la salvación. Este niño es el escogido de Dios. Sean benditos los dos. Y habiendo cumplido sus deberes religiosos de acuerdo a la ley de Moisés, abandonaron Jerusalén y regresaron a Nazaret. Cuando Jesús tenía doce años, José y María lo llevaron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Pero al iniciar el regreso, pensando que el niño iba con ellos, no se percataron de que Jesús se quedó atrás. Regresaron a la ciudad en su busca. Y el tercer día lo encontraron en el templo, sentado con los rabinos y los ancianos. ¿Quién es este niño que formula tales preguntas? Es Jesús de Nazaret. Ha venido con nosotros. Por favor, perdónanos. Todos los que lo escucharon, quedaron asombrados. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado terriblemente preocupados tratando de encontrarte. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que en los asuntos de mi padre tengo que estar? Volvió con ellos a Nazaret. Creció en estatura y sabiduría, y en favor con Dios y con los hombres. Inspirational Film Distributors Incorporated presenta Una producción Genesis Project La vida pública De Jesús Un documental basado en el Evangelio según San Lucas capítulos 3 a 24 En el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea, y Anás y Caipás eran los sumos sacerdotes. Dios habló en el desierto a Juan, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para alabar los pecados. Arrepiéntanse de sus pecados, bautícense, y Dios perdonará sus pecados. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, Una voz grita en el desierto, Preparen el camino del Señor, Ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado, Todo cerro y colina será nivelado, Los caminos torcidos serán enderezados, Y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. ¿Qué debemos hacer? Usted es raza de víboras. ¿Pero qué debemos hacer? Dinos, dinos hacia dónde volver. El hombre que tenga dos trajes Debe darle uno al hombre Que no tiene ninguno. Eso es bueno. El hombre que tenga comida Debe compartirla. Maestro, Somos recaudadores de impuestos. ¿Qué debemos hacer? No cobren nunca más de lo establecido. ¿Y los soldados? ¿Qué debemos hacer? No le quiten nada a nadie por la fuerza, Ni lo acusen de un delito que no haya cometido. Y confórmense con su paga. ¿Eres tú, el Cristo? ¿Y eres tú, el Cristo? Dínoslo. Yo en verdad Solo los bautizo con agua. Pero viene uno Mucho más poderoso que yo, Que los bautizará Con el Espíritu Santo Y con fuego. Él es tan grande Que ni siquiera merezco Desatarle las andamias. Trae su pala Para limpiar el frigo Y separarlo de la paja. Guardará el frigo En su granero. ¿Qué? ¡Felio! ¡Felio! Blau! Y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Jesús tenía unos treinta años cuando comenzó su actividad. Regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu lo llevó al desierto. Y allí estuvo cuarenta días tentado por el demonio. No comió nada durante esos días. El diablo entonces le dijo, Si deberás eres hijo de Dios, ordena a esa piedra que se convierta en pan. Está escrito. No sólo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Luego el diablo lo levantó mostrándole en un momento todos los países del mundo y le dijo, Yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré al que quiera dárselo. Todo será tuyo, si me adoras. Además, la Escritura dice, Adora al Señor tu Dios y sírvele sólo a Él. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén. Lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, Si deberás eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí. Porque las Escrituras dicen, Dios mandará a que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La Escritura dice, No pongas a prueba al Señor tu Dios. Y llegó a Nazaret, donde había sido criado. Hola. Hola, Eto'o. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre. Y le dieron a leer el libro del profeta Isaías. El Espíritu dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y para anunciar el daño favorable del Señor. Hoy mismo se ha cumplido esta Escritura delante de ustedes. ¿La Escritura se cumplió? ¿Pero si solamente el Mesías puede cumplir esas promesas? ¿Es cierto? Seguramente ustedes me dirán el refrán, Médico, fúrate a ti mismo. Y luego me dirán, Lo que oí porque hiciste en Capernaum, hazlo también aquí, en tu propia tierra. Les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Querían arrojarlo al despeñadero, pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue. Y llegó a Capernaum, una ciudad de Galilea. La ocupación romana de la nación era evidente por doquier, y la gente esperaba al Mesías que les libraría de la tiranía. La paz sea contigo. Contigo, Madre. ¿Puedo subir a tu barca, Simón? Por supuesto. Señor, háblanos. Siéntense, siéntense, para que nos haces. Pero es que se va. Se va. No te vayas. Señor. Háblanos, Señor. Háblanos. Señor. Cierta vez dos hombres fueron al templo ahora. El uno era fariseo y el otro un cobrador de impuestos. El fariseo se puso de pie y oraba así. Oh, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás que son ladrones, malvados y adúlteros, y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana y te doy la décima parte de lo que gano. Mientras que el cobrador de impuestos se queda callado sin siquiera atreverse a levantar los ojos, sino que se golpeaba el pecho y decía, Oh, Dios, compadécete de este pobre pecador. Les digo que el cobrador de impuestos volvió a su casa y ha perdonado por Dios, pero el fariseo no. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y aquel que se humilla será engrandecido. Lleven la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos podido pescar nada. Pero si tú lo dices, iré allá a echar las redes. ¡Santiago! ¡Juan! ¡Ajude! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! Debes tener confianza en mí. Apártate de mí, señor, porque soy un pecador. No tengas miedo. Desde ahora pescarás hombres. No conocen la clase de espíritu que son, pues el Hijo del Hombre no ha venido a destruir las vidas de los hombres, sino a salvarlas. Hará lo que ha pensado hacer con Babilonia y con la raza de los calderos. Yo fui quien lo dijo. Yo lo llamé. Lo hice venir, y por donde vaya tendrá éxito. Quien ha declarado estas cosas, el Señor lo ha. ¡Ahí viene! ¡Señor, por favor! ¡Jesús! Te ruego que salves a mi única hija. Ten piedad, señor. Solo tiene doce años y se está muriendo. Por favor, ven conmigo. Jairo, lo siento. Tu hija ha muerto. Jesús, no molestes al maestro. No temas, solo ten fe. Y tu hija se salvará. No, 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 no. No, 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 no. No lloren. La niña no está muerta, sino dormida. Niña, levántate. Niña, levántate. Hija. De un leado de comer, y les pido que no digan a nadie lo sucedido. Y después de esto, vio a un publicano llamado Ledy Mateo Sentado frente a las puertas, recibiendo los tributos Sígueme Y Jesús se fue a un cerro a orar Y pasó toda la noche orando a Dios Cuando se hizo de día, escogió a doce de ellos a quienes llamó Apóstoles Simón, a quien también llamó Pedro Andrés, su hermano Santiago Juan Felipe Bartolomé Mateo Tomás Santiago, hijo de Alfeo Simón el Celote Judas, hermano de Santiago Y Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús 粉 Kim ¡Suscríbete al canal! Felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices los que tienen hambre, porque quedarán satisfechos. Felices ustedes los que lloran, porque después reirán. Felices ustedes cuando la gente los odie, los expulse y los desprecie como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Llénense de gozo en ese día, porque recibirán un gran premio en el cielo, pues también así maltrataron a los profetas, los antepasados de esa gente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es todo lo que tengo. ¿Cómo que es todo lo que tienes? Ay, entre de los ricos, porque ya han tenido su alegría. Debe estar loco, no quiere ser rico. Hay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados de esa gente con los falsos profetas. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, y oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra también. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. ¿Cómo pudo tocarla? ¿Cómo pudo hablarle? ¡Qué vergüenza! Ustedes, amen a sus enemigos. Háganles el bien. Presten sin esperar recibir nada a cambio. Y será grande su recompensa. Así serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los malos y desagradecidos. Sean compasivos, como también su Padre lo es. ¡Sálvanos, Jesús! No juzguen a otros y Dios no los juzgará. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen, y Dios los perdonará. Guíanos, Señor. Ven a otros y Dios les dará a ustedes. Dios los medirá con la misma medida con que ustedes midan. ¡Mámonos! ¿Acaso un ciego puede servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? ¡Oh, maestro, guíanos! Guíanos, Señor. Bendita la madre que te crió. Más bien benditos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Quisiera conocer a este hombre. ¿Tú crees que pueda ser el Mesías? Este pariseo invitó a Jesús a cenar y Jesús fue a su casa y sentóse a comer. Gracias, es bastante. Vamos, niños, váyanse. ¿Ya oyeron? Váyanse, váyanse. Son unos pequeños traviesos. Sí. ¡Qué indistrucibles que ven! ¿Qué haces? Si este hombre fuera, te verás un profeta ¿De qué clase de persona es esta que le está tocando? Una mujer de mala vida Sé quién es esta mujer, Simon Tengo algo que decirte Dos hombres le debían dinero a un prestamista Uno le debía 500 denarios y el otro 50 Y como no podían pagarle, les perdonó la deuda a los dos ¿Cuál le amará más? Supongo que el hombre a quien más le perdonó Tienes razón ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas Y los ha secado con sus cabellos No me besaste, pero ella... Desde que entré, no ha dejado de besarme los pies No me pusiste aceite en la cabeza Pero ella ha derramado perfume sobre mis pies Por esto te digo Que sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho Pero a quien poco se le perdona Poco amor muestra Tus pecados te son perdonados Por tu fe has sido salvada Y yo... Ay, Señor... Vete tranquila Después de esto, Jesús recorrió muchos pueblos proclamando el reino de Dios Los doce apóstoles le acompañaban como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos María, la llamada Magdalena Juana, esposa de Cusa, quien era administrador de Herodes Y Susana Pero Herodes, el gobernante de Galilea, nombrado por Roma Incarceló a Juan el Bautista por condenar su matrimonio con la mujer de su hermano Al llegar a la puerta a Naim salió un cortejo fúnebre El difunto era hijo único de una viuda Al verla, el Señor tuvo compasión de ella Tocó la camilla y dijo Joven A ti te digo Levántate Entonces el muerto se sentó Y Jesús lo entregó a la madre Pregúntale Si en verdad él era el que había de venir O si debemos esperar a otro Maestro Gracias Maestro Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir O si debemos esperar a otro Vayan y digan a Juan lo que han visto y oído Los higos ven Los cojos andan Dichoso aquel que no pierda su confianza en mí Por favor Muy bien ¿Puedes verlo? Venga a ver a Jesús Un sembrador salió a sembrar Una parte de su semilla cayó en el camino y fue pisoteada Y las aves se la comieron Otra parte cayó entre las piedras Y cuando esta semilla brotó se secó por falta de humedad Otra parte de la semilla cayó entre espinos Y al nacer junto con los espinos La ahogaron Pero otra parte cayó en buena tierra Y creció y dio buena cosecha Hasta de cien granos por semilla Maestro ¿Por qué hablas en parábolas cuando te escucha la gente? A ustedes Dios les da a conocer los secretos de su reino Pero a los otros les hablo por medio de parábolas Para que por más que miren o vean Y por más que oigan no entiendan Esto es lo que quiere decir la parábola La semilla representa el mensaje de Dios Y la parte que cayó por el camino Representa a los que oyen el mensaje Pero entonces viene el diablo Y se los quita del corazón Para que no crean Y no se salven La que cayó entre las piedras Representa a los que oyen el mensaje Y lo reciben con gusto Pero no tienen raíz Creen por algún tiempo Pero a la hora de la prueba Ellos fallan La semilla que cayó entre espinos Representa a los que escuchan Pero poco a poco se dejan ahogar Por las preocupaciones Las riquezas y los placeres De modo que no dan fruto Pero la semilla que cayó en buena tierra Son las personas que con corazón bueno y dispuesto Escuchan y hacen caso del mensaje Y permaneciendo firmes Les dan una buena cosecha Nadie enciende una lámpara para después taparla con algo O ponerla debajo de la cama Sino que la pone en alto Para que tengan luz los que entran No hay nada oculto que no llegue a descubrirse Ni nada secreto que no llegue a conocerse Y ponerse en claro Así pues Oigan bien Pues al que tiene Se le dará más Pero al que no tiene Inclusive hasta lo que cree tener Se le quitará Maestro Tu madre y tus hermanos Están ahí afuera Y quieren verte Los que oyen el mensaje de Dios Y lo ponen en práctica Esos son mi madre y mis hermanos Un día Jesús entró en una barca con sus discípulos Y les dijo Vamos al otro lado del lago Y mientras cruzaban el lago Jesús se durmió ¡Aquíquen el agua! ¡Aquíquen el timón! ¡Sí! ¡La pidenza! ¡Fendeceremos, abogados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquíquen el alma a la receprisa! ¡Vamos! ¡Maestro! ¡Los venimos! ¡Vamos! ¡Merece el timón! ¡Maestro! ¡Maestro, despierta! ¡Nos hundimos! ¡Nos estamos hundiendo, Señor! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Sálvanos! ¡Señor! ¡Señor! ¡Mira! ¡El mar se está calmando! ¡Sí! ¡Vamos a ser salvados! ¿Qué pasó con su fe? Y navegaron hasta Gadara En la margen opuesta del lago Jesús ¡Hijo del Altísimo! ¿Qué quieres conmigo? Te ruego Que no me atormentes ¿Cuál es tu nombre? ¡Legión! Señor, te lo rogamos No nos mandes al abismo Déjanos Entrar En la manada de los cerdos ¡Ey! ¡Regresen! ¡Alto! 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 Y los demonios salieron del hombre ¡Vuelvan acá! Y entraron en los cerdos ¡Aléjate de aquí! ¡Tú! ¡Brujo! ¡Déjanos en paz! ¡Aléjate de este lugar! ¡Aléjate! 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 A donde tú vayas Déjame Ir contigo Vuelve a tu casa Y cuenta lo que Dios ha hecho por ti ¡ Kelvin occasional, el hombre Vuelve a tu casa Que' ¡Aléjate de este lugar! Esperamos ¡ array Son De woman Ve Son Tu ¡Gracias! Maestro, despide a la gente, que vayan a buscar comida y a descansar en las aldeas y en los campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. ¿Y por qué no les dan ustedes de comer? No tenemos más que cinco panes y dos pescados. Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, Rey del Universo. Bendito seas tú que nos das el pan de la tierra. ¡Gracias! 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 ¿Quién dice la gente que soy? Algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros dicen que eres Elías Y hay otros que dicen que eres uno de los antiguos profetas Que ha vuelto a la vida ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Tú eres el Mesías de Dios A nadie dirán esto El Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho Y será rechazado Lo matarán pero al tercer día resucitará ¿Quién es el Mesías de Dios? ¿Alguno de ustedes me acompañará? Señor, quiero seguirte Pero primero déjame ir a despedirme de mi familia El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás No sirve para el reino de Dios Si alguno quiere ser discípulo mío Olvídese de sí mismo Cargue con su cruz cada día y siga Porque el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda la vida por causa mía La salvará ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero Si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje También el Hijo del Hombre se avergonzará de él Cuando venga en su gloria Y en la gloria de su Padre y de los santos ángeles Les aseguro Que algunos de los que están aquí No morirán sin antes haber visto el reino de Dios Jesús subió a un cerro a orar Le acompañaban Pedro, Santiago y Juan Mientras oraba El aspecto de su cara cambió Y su ropa se volvió muy blanca y brillante Súbitamente aparecieron dos hombres conversando con él Eran Moisés y Elías Que estaban rodeados de un resplandor glorioso Cumplirás el propósito de Dios Morirás en Jerusalén Cuando se iban Pedro le dijo a Jesús Maestro, qué bien que estamos allí Vamos a hacer tres chozas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías Mientras hablaba Una nube los envolvió en su sombra Y tuvieron miedo Y de la nube salió una voz que dijo Este es mi hijo Mi elegido Escúchenlo Maestro Maestro Por favor Ayuda a mi hijo Míralo Es el único que tengo Un espíritu lo agarra He pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu Pero no han podido O gente incrédula y perversa ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae a tu hijo ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Su cara A tu hijo también ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Señor, enséñanos a orar Así como Juan enseñó a sus discípulos Cuando oren digan Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Así como se hace en el cielo Danos el pan suficiente para cada día Perdónanos nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal No nos expongas a la tentación Sino líbranos del maligno Pidan y Dios les dará Busquen Y encontrarán Llamen a la puerta y se les abrirán Porque el que pide Recibe Y el que busca encuentra Y el que llama a la puerta Se le abre ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre Sería capaz de darle a su hijo Una culebra cuando le pide pescado? ¿O de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más el Padre que está en el cielo Dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan Esto les dice No se preocupen por lo que han de comer para vivir Ni por la ropa que han de ponerse La vida vale más que la comida Y el cuerpo más que la ropa Fíjense en los cuervos Ni siembran, ni cosechan Ni tienen granero, ni troje Y sin embargo Dios les da de comer ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Por mucho que uno se preocupe ¿Cómo poder prolongar su vida una hora? Si no pueden hacerlo más pequeño ¿Por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen las flores No trabajan, ni hilan Ni siquiera el rey Salomón con todo su lujo Se vestía como una de ellas Si Dios viste así A la hierba que hoy está en el campo Y mañana se quema en el horno ¿Cuánto más habrá de vestirlos a ustedes? Gente de poca fe Aumenta nuestra fe, Señor Si ustedes tuvieran la fe Aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza Y dijeran a este árbol Arráncate de aquí Y plántate en el mar El árbol les haría caso El árbol les haría caso Siempre habrá invitaciones al pecado Pero hay del hombre que haga pecar a los demás Mejor les haría que lo echaran al mar Con una piedra atada al cuello Que hacer caer en pecado a uno de estos pequeños ¿A qué se parece el reino de Dios? Es como una semilla de mostaza Que un hombre siembra en su campo Y que crece hasta llegar a ser un árbol Tan grande Que las aves hacen nidos en sus ramas No sé bien de qué habla ¿Por qué comen y beben ustedes con cobradores de impuestos y pecadores? Los que están buenos y sanos no necesitan médicos sino los enfermos Yo no he venido a llamar a los buenos Sino a los pecadores Sigue contándonos acerca de tu reino Sigue contándonos No tengan miedo, ovejas mías Ustedes son pocos Pero el Padre en su bondad Ha decidido darles el reino Vendan lo que tienen y den a los necesitados Procúrense bolsas que no se desgasten Riqueza sin fin en el cielo Donde el ladrón no puede entrar Ni la polilla destruir Pues donde esté su riqueza Ahí estará también su corazón Mujer Ya estás libre de tu enfermedad Alabamos al Señor Dieciocho años Enferma Dios te guarde rápido Hay seis días para trabajar Vengan en esos días a ser curados Respeten el día de reposo Hipócritas ¿No desatan ustedes a su bueyo A su burro en día de reposo Para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer Que es descendiente de Abraham Y que Satanás tenía atada Con esta enfermedad Desde hace dieciocho años ¿Acaso no se le debía desatar En el día de reposo? Buen maestro ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios Ya sabes los mandamientos No cometas adulterio No mates, no robes No digas mentiras en perjuicio de nadie Y honra a tu padre y a tu madre Pero si todo eso lo he cumplido desde que era pequeño Todavía te falta una cosa Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres Así tendrás riqueza en el cielo Luego ven y siguen Pero somos mercaderes ¡Frosperos! Qué difícil va a ser para los ricos Entrar en el reino de Dios Es más fácil para un camello Pasar por el ojo de una aguja Que para un rico Entrar en el reino de Dios Entonces ¿Quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios ¿Dónde está exactamente este reino de Dios? El reino de Dios no va a llegar en forma visible No se va a decir Mira Aquí está o ahí está Porque el reino de Dios ya está entre ustedes Llegará el tiempo en que querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre Y no lo verán Porque así como el relámpago al brillar Ilumina el cielo de un lado a otro Así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso Pero primero tiene que sufrir mucho Y ser rechazado por la gente de este tiempo Es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir Que deje de cumplirse una sola letra de la ley Porque les digo que muchos reyes y profetas desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron Escuchar lo que ahora escuchan y no lo escucharon ¿Qué debo hacer? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que entiendes? Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Con toda tu mente Y ama a tu prójimo como a ti mismo Has contestado bien Si haces eso tendrás la vida ¿Y quién es mi prójimo? Los soldados Ni el César Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó Y unos bandidos lo asaltaron Y le quitaron hasta la ropa Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto Por casualidad Un sacerdote pasaba por el mismo camino Pero al verlo Lo rodeó y siguió adelante También un levita llegó a aquel lugar Y cuando lo vio Siguió adelante Pero un hombre de Samaria Que viajaba por el mismo camino Al verlo sintió compasión Se acercó a él Lavó sus heridas con aceite y vino Y le puso ventas Luego lo subió en su propia cabalgadura Lo llevó a una posada y lo cuidó Al día siguiente El samaritano sacó dos monedas Se las dio al encargado y le dijo Cuide a este hombre Y si gasta más Yo se lo pagaré cuando regrese ¿Cuál de ellos tres te parece Que fue el prójimo del hombre Asaltado por los bandidos? El que tuvo compasión de él Pues veías tú lo mismo Dejen que los niños se acerquen a mí Y no se lo impidan Porque el reino de Dios Es de quienes son como ellos Puedo asegurarles Que el que no acepta el reino de Dios Como un niño No entrará en él El que recibe a este niño En mi nombre Me recibe a mí Y el que me recibe a mí Recibe también al que me envió Por eso el más pequeño de ustedes Es el más grande Ayúdame 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 Ayuda 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 Señor Dime ¿Qué sucede? Jesús de Nazaret Está pasando por aquí Jesús Jesús Señor Hijo de David Ten compasión de mí Señor Señor ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista Recóbrala Por tu fe ha sido sanado La luz ¡Puedo ver la luz! ¡Puedo ver! Señor Mi sagro Mi sagro ¡Milagro! Venido Señor Ayuda Señor 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 Ayuda Señor ¡Señor! ¡Señor! ¡Ey, soy rojo! ¡Ayúdame! ¡Señor! Con permiso. Con permiso. ¡Sálvanos! ¡Sálvanos la salvación! ¡Sálvanos! ¡Sálvanos, Señor! ¡Sálvanos, Jesús! ¡Sálvanos! ¡Sálvanos la salvación! ¡Miren! ¡El recaudador de impuestos! ¡Saquero! Baja de ahí enseguida, porque hoy me quedaré en tu casa. ¿En mi casa? Sí, ¿quieres quedarte en su casa, Señor? ¿Te vas a ir a la casa de un recaudador de renta? Sí. ¡Casa de un recaudador! Gracias. Ha sido maravilloso esta sed. Escuchen. Voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. Y si he robado algo a alguien, se lo devolveré cuatro veces más. va a cumplir su promesa. ¡No puedo creerlo! ¡Un recaudador pagando sus impuestos! ¡No puedo creerlo! 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 Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora vamos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Lo van a entregar a los extranjeros. Se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, lo golpearán. Y lo matarán. Pero al tercer día, resucitarán. Y Jesús tomó el camino a Jerusalén. Mucha gente se regocijaba por su llegada y le proclamaron rey. El Hijo del Hombre. ¡Maestro! ¡Dé a tus seguidores que se callen! Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán. ¡A Jerusalén! ¡A Jerusalén! Si entendieras, siquiera en este día lo que te puede dar paz. Pero el día vendrá en que tus enemigos te rodearán y atacarán por todas partes y te destruirán por completo. Matarán a tus habitantes, a ti y a tus hijos. Y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el momento en que Dios vino a salvarte. Palomas, 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 aquí palomas, señores. ¡Gobre también! ¡Gobre también! ¡Gobre también! ¡Gobre también! ¡Dos, dos, tres, cuatro! ¡Gobre también! ¡Gobre también! ¡Está escrito! ¡Mi casa será casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones! ¡Deténganlo! 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 ¡Llamen a los guardias! ¡A los guardias! ¡Mis ovejas! ¡Mis ovejas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Deténganlo! 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 Entiendo que la plebe lo considera su rey. ¿Rey? Un rey de mendigos, prostitutas y ladrones. Lo hemos visto antes. Vienen, se proclaman y se van. Se olvidan. No sean ciegos. Sus seguidores aumentan cada día. Y la gente lo admira. ¿Y lo consideran rey? Les advierto una cosa. Si este hombre sigue perturbando la paz, tendré que hacerme cargo yo. Quizá tenga razón. Confrontaremos al Galileo. Y a medida que aumentaban sus ataques contra los escribas y fariseos hipócritas, también aumentaban sus seguidores entre los judíos. Pero también aumentó la oposición entre aquellos a quienes condenaba. De veras les digo, que esa viuda pobre ha dado más que todos, pues todos dan ofrendas de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio ese derecho? Yo también les voy a hacer una pregunta. Respondan, ¿quién envió a Juan a bautizar Dios o los hombres? ¿Qué debemos decir? Si respondemos que Dios lo envió, va a decir. ¿Por qué no le creyeron? Pero si decimos que fueron los hombres, nos matarán a pedradas. Todos saben que Juan hablaba en nombre de Dios. No sabemos quién lo envió. Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. En cierta ocasión, un hombre plantó un viñedo. Lo alquiló a unos labradores y emprendió un largo viaje. A su debido tiempo, mandó a un criado con los labradores por la parte de la cosecha que le correspondía. Pero lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Luego envió otro criado. Pero también a este lo insultaron, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a mandar a otro criado, pero los labradores también lo hirieron y lo echaron fuera. Por fin el dueño del terreno dijo, ¿Qué haré? Mandaré a mi hijo querido. Tal vez lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron unos a otros, Este es el que ha de recibir. Matémoslo para que la propiedad pase a poder nuestro. Así que lo sacaron del viñedo y lo mataron. ¿Y qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo? Pues irá y matará a esos labradores y dará el viñedo a otros. ¿Qué significa esto que dicen las escrituras? La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Cualquiera que caiga sobre esa piedra quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Maestro, sabemos que lo que tú dices y enseñas es correcto. Y que no te basas en las apariencias. Tú enseñas de veras a vivir como Dios exige. Dinos, ¿está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? Prestadme una moneda. ¿De quién es la cara que hay en esta moneda? ¡Del César! Pues den al César lo que es el César. Y a Dios lo que es de Dios. Llegó el día de la fiesta llamada Pascua, en que se comía pan sin levadura. Y Jesús hizo que Pedro y Juan se adelantaran para preparar la cena de Pascua. Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte. ¿Por qué les digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios? Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que nos das el fruto de la vid. Bendito seas, Señor nuestro Dios. Rey del Universo, que nos das el pan de la tierra. Esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del hombre que me va a traicionar está aquí con la mía sobre la mesa. Pues el hijo del hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado, pero hay de aquel que le traiciona. No puede ser. Es imposible. Nombra al traidor, Señor. El más importante de ustedes tiene que ser como el más joven. Y el que manda tiene que ser como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. Por eso, yo les doy un reino como mi Padre me lo dio a mí. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino. Y se sentarán en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Entonces no existe el traidor. Simón, Simón. Mira que Satanás los ha pedido a ustedes. Para sacudirlos como si fueran granos de trigo en un cernidor. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo. Y hasta morir si... Te digo, Pedro, que hoy mismo, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Cuando los mandé sin monedero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada. Ahora, en cambio, el que tenga bolsa, que la lleve y también monedero. Y el que no tenga espada, que venda su abrigo y se compre una. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí esto que dicen las Escrituras. Y fue contado entre los malvados, pues todo lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Señor, aquí hay dos espadas. Es suficiente. Y el consejo de ancianos se reunió para decidir cómo librarse de Jesús. Entonces, Satanás entró en Judas llamado Iscariote, quien era uno de los doce. Oren para que no caigan en tentación. Padre. Si quieres, líbrame de este trago amargo. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. Y el sudor, como grandes gotas de sangre, caía a tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. ¿Judas? ¿Con un beso traicionas al hijo del hombre? Señor, lo dejamos con la espada. ¿Por qué han venido con espadas y palos como si yo fuera un bandido? He estado con ustedes todos los días en el templo y ni siquiera me tocaron. Pero esta es la hora de ustedes. Cuando domina la oscuridad. Arrécenlo. Y los soldados lo llevaron al patio, burlándose de él como rey de los judíos. Vamos, camina. Fuera. Ahí está la capa del rey. Ey, tú, ¿no quieres ser el rey de los judíos? A ver, demuéstralo. Hay que coronar al rey. ¿Dónde está tu pueblo? ¿Dónde está tu gente? Pónganle sus vetros. Sí, hay que sentarlo en el trono. Ese también estaba con Jesús. Mujer, yo no lo conozco. Yo los vi juntos. Es un mil defendidores. ¿Qué te siente mirar a la gente hacia arriba? Tú también eres el Dios. No, no lo soy. Seguro que este estaba con él. Además, es de Galilea. Vete de aquí. No es cierto. Ni siquiera se de qué estás hablando. Señor, perdóname, que se haga tu voluntad. Actúa de acuerdo a tu gran poder. Señor, yo te di causa cuando me revelé a tu palabra, perdóname. Yo que los despreciaba y pude destruirlos por mi amor por él y por su confianza en mí. Le he fallado. ¿Quién te pegó? Adivina, adivina quién te pegará ahora. ¡Alto! Deténganse, les digo. Tráiganlo ante el consejo. ¡Vamos! ¡Sentaos! ¡Sentaos! ¿Eres tú el Mesías? Si les digo que sí, no me van a creer. Y si les hago preguntas, no me van a contestar. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Eres entonces el Hijo de Dios? Sí, lo soy. Nosotros hemos oído lo que ha dicho. ¡No, no, no! Lo llevaremos a Pilato. Sí, sí, llévenselo. ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Camina! Y lo llevaron ante Poncio Pilato, el más vil de todos los procuradores romanos, responsable de miles de crucifixiones. ¿Qué desean aquí, a esta hora de la mañana? Encontramos a este hombre alborotando a nuestro pueblo. ¡Causiones malas en el mercado en el templo! ¿Cuál será su castigo? ¡Senténcialo! Es que no encuentro ninguna falta grave en este hombre. Es culpable. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador, y además afirma que es el Mesías, el rey. ¿Eres tú, el que se dice rey de los judíos? Tú lo has dicho. Salió de Galilea y llegó hasta aquí. ¿De Galilea? ¿Este hombre es Galileo? En ese caso, dejaremos que Herodes se encargue de él. Aún está en Jerusalén, ¿cierto? ¡Llévenlo con Herodes! ¿Quién dices que eres? ¿Quiénes son a los que llamas discípulos? Dicen que puedes hacer milagro. Haz uno para mí. Señor, ha estado corrompiendo al pueblo. Se proclama rey. ¿Este hombre, un rey? Su majestad. Hazótenlo. Regrésenlo a Pilatos. Esta es su provincia. ¡No me 50% de ellos son del vino. ¡Vamos a pedirle, se les va a dar la descanza! ¡Vale! ¡Vente, vea! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Gracias! Este hombre no ha hecho nada tan grave como para merecer la muerte. Lo voy a castigar y después ordenaré que lo dejen en libertad. Señor, recuerda que debes dejar en libertad a un hombre en esta fiesta. Te pedimos que dejes libre a Barrabás. ¡Sí, a Barrabás! ¡Fuera con esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Para Cruz! 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 ¡Que lo ayude, por favor! ¡Que lo ayude! ¿Tú? ¿Cuál es tu nombre? ¡Simón de Sirenes! ¡Párguese, madera! ¡No! ¡Misericordia! ¡Tenga misericordia! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué pasó? Lloramos por ti, señor. Bebe esto. Bebe. Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el árbol seco? Señor, lloramos por ti. ¡Camina! ¡Azulado! ¡Mueve el sitio! ¡Camina! ¡Vine! ¡Rápido, muévanlo! ¡Rápido, muévanlo! ¡Rápido, camina! ¡Rápido, camina! ¡Vamos! ¡Rápido, muévanlo! ¡Rápido, muévanlo! ¡Rápido, camina! ¡Rápido, camina! ¡Rápido, camina! ¡Rápido, camina! ¡Rápido, camina! ¡Suscríbete! 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 Esta túnica no es de un místico corriente. ¡No la rompamos! ¡No, no! ¡Déjamela! ¡Momento! ¡Juguémosla a los dados! ¡Siete! ¡Es mía! ¡Gané! ¡Sálvate a ti mismo si eres el rey de los judíos! ¡Gané! ¡¡Gané! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No tienes temor a Dios! ¡Tú estás bajo justo castigo! Pero este hombre no hizo nada malo. Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Te prometo... ...que hoy estarás conmigo... ...en el paraíso. Desde el mediodía... ...hasta las tres de la tarde... ...toda la tierra quedó en oscuridad. ¡No! 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 El velo del templo se rasgó por la mitad. ¡No! 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 ...comiendo mi espíritu. Es verdad. Este hombre era un hombre justo. José de Arimatea, un hombre bueno y justo que pertenecía a la Junta Suprema y que no estuvo de acuerdo con estos hechos, obtuvo permiso de Poncio Pilato para colocar el cuerpo de Jesús en una tumba antes de que diera principio el día de reposo. ¡Vamos! 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 Perdóname, seguimos el cuerpo del Señor. Sean bienvenidas, pero vayámonos, el día de reposo se aproxima. El primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. Que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores. Que lo crucificaría y que al tercer día resucitaría. Escuchen, la piedra fue movida. Entramos y el cuerpo de nuestro Señor desapareció. ¿Desapareció? ¿Desapareció? Y los hombres desaparecieron. Eran ángeles, relucientes como el sol. Y dijeron, ¿por qué buscáis a los vivos entre los muertos? Es verdad. No, 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 no. No, 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 no. Es verdad. Apareció ante Simón. Primero no lo reconoció. Sí, se fue por el camino. El camino a Emmaus. Sí, se fue por ese camino. Extraño que se fuera por ese camino. Paz a ustedes. ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren, mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que tengo yo. Lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba con ustedes. Que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, en su nombre y comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que sus pecados le sean perdonados. Perdónados, ustedes son testigos de estas cosas. Y yo enviaré sobre ustedes lo que mi padre prometió. Pero ustedes quédense aquí, hasta que reciban el poder que viene del cielo. El Señor os bendiga y os acompaña. Se me concede todo el poder sobre la tierra y los cielos. Y de entonces, y enseñad a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñando a obedecer todas las cosas tal como os lo he ordenado. Y recordad, estaré con vosotros siempre, aún hasta el fin del mundo. Amén. Amén.